Salmos 45 Reboza mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir. Oremos a la luz del Salmo 45. Padre, gracias por tu gran amor. Enviaste a tu Hijo a vivir con nosotros y mostrarnos cómo amar. Señor, sentir sólo una pulgada del resplandor de tu amor y el resplandor de tu excelencia será más de lo que puedo pedir. Querido Dios, por favor, ayúdame a sanar. A sanar de la pena, de la pérdida y el dolor del amor en mi pasado. Ayúdame a ser completo y feliz de nuevo. He estado necesitado y demasiado ansioso. Me he sentido desesperanzado y demasiado dispuesto a conformarme. Calma la necesidad de mí para tomar decisiones prudentes. Calma el dolor de mi alma y restaura mi fe en el amor. Señor, tráeme el amor verdadero. En el momento adecuado, por las razones correctas, por favor. Que en este proceso de sanación comience por reconciliarme contigo. Querido Dios, mi corazón es puro, mis intenciones claras. Pido tu guía y tu ayuda para encontrar el amor. Busco a alguien que me realce con su propio ser. Que traiga amor, alegría, paz y prosperidad a mi vida. A quien pueda amar plenamente, que me ame, me honre y me aprecie por completo. Estoy listo para recibir el amor verdadero. Oración de treinta días. Di esto cada mañana, cuando te levantes, y por la noche, justo antes de acostarte. Querido Dios, amorosa esencia de todo lo que existe, por favor, lléname con tu gracia y tu sagrada presencia. Pido tu amor y guía. Pido tus bendiciones mientras exploro las profundidades de mi corazón. Te pido ayuda para liberar lo que se interpone en el camino del amor verdadero. Que yo sea abrazado en tu amor y elevado por tu gracia. En Jesús. Amén. El salmo 45 es una carta de amor a Jesús. Es un salmo que merece toda nuestra atención. Afunda en sentimientos y pensamientos que apenas se pueden describir con palabras. Este salmo habla sobre el amor. Describe al esposo real y su belleza perfecta, su excelsa majestad, su pureza y su realeza. Una de las partes más importantes del viaje para encontrar el amor verdadero es la fe. Pero, ¿qué es el amor y cómo encontrarlo? Cada uno de nosotros se ha hecho esta pregunta más de una vez en un momento determinado de la vida. Y es que el amor es algo más que canciones de amor. Bailes, flores o besos. Es la única guía que nos alumbra el camino en este viaje de la vida. Siempre lo encontraremos, no importa a dónde vamos o en qué circunstancias. Debemos sentirlo desde dentro y a nuestro alrededor. Debes aprender a sentirlo. Debes aprender a amar. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando se trata de amor, Jesús dice que primero debemos amar a Dios con todo lo que tenemos. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a Dios con toda tu alma. Ámalo con todas tus fuerzas. Una vez que hayas hecho a Dios tu primer amor, entonces, y sólo entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto ha sido el Salmo capítulo 45. Si este audio ha sido de bendición para tu vida, escribe en los comentarios tu experiencia. Haz clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Dios está contigo y te bendice. Salmo capítulo 45. Salmo capítulo 45. Si esto es un salmo capítulo 45. Sonido de Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.